Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy os voy a dejar este smokey eye que es el que utilicé en el vídeo anterior para el maquillaje de Halloween así que nada, si le quitáis todo el tema de la boca y le añadís un labial, yo creo que queda bastante bien para cualquier noche de fiesta no me enrollo más y dentro vídeo primero de todo aplicaré polvos sueltos en la zona de las ojeras porque tengo ya el resto de maquillaje hecho y lo que no quiero es estropearlo a la hora de aplicar la sombra negra después con un lápiz negro maquillaré todo el párpado móvil, esto no hace falta que sea perfecto porque después lo vamos a difuminar y como he dicho con una brocha gruesa empezaremos a difuminarlo hacia el exterior ahora con una brocha plana aplicaremos sombra negra utilizo este tipo de brocha para conseguir una mayor pigmentación y después de aplicar dicha sombra veréis que lo difumino de nuevo pero esta vez con una brocha más gruesa utilizaré este marrón como tono de transición en la cuenca del ojo esto me ayudará además a difuminar los bordes y de nuevo con la misma brocha que utilicé antes volveré a difuminar los bordes donde termina la sombra negra como ya he terminado con las sombras con una brocha abanico eliminaré el exceso de los polvos sueltos y de nuevo con la misma sombra marrón que utilicé anteriormente maquillaré el párpado inferior y lo aplicaré con una brocha gruesa después con una brocha un poco más precisa aplicaré la sombra negra muy cerca de la raíz de las pestañas y lo uniré con la sombra del párpado superior después todo esto lo difuminaré con una brocha limpia volveré a utilizar el lápiz negro esta vez para maquillar la línea del agua y seguiremos con las pestañas primero como siempre rizándolas a mí me gusta dejarlas en forma de L es decir únicamente rizándolas por la raíz y es hora de aplicar las pestañas postizas pero si a vosotros nos gusta podéis eliminar este paso e ir directamente a la máscara de pestañas una vez el pegamento se ha secado lo cubriremos con un poco de delineador y como podéis ver la cámara dejó de grabar cuando me estaba aplicando la máscara de pestañas pero bueno os enseño este paso que es básicamente para unir las pestañas postizas con las reales también aplicaré un poquito de iluminador en el lagrimal esto es para darle un punto de luz y para terminar aplicaré este labial de NYX que por cierto cuando me maquillo los ojos muy potentes me gusta siempre dejarlos rosaditos o neutros básicamente para que vaya toda la atención directamente a los ojos bueno chicos y este es el resultado espero que os haya gustado si es así te puedes suscribir en mi canal para así no perderte ninguno de los próximos vídeos me puedes también regalar un super like que es totalmente gratuito y así me harás muy feliz y me puedes dejar en los comentarios cualquier sugerencia para próximos vídeos también te comento que me puedes seguir por mis redes sociales lo dejaré todo en la cajita de información no me enrollo más yo me despido desde aquí os mando un super beso a todos donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!